que onda como les va habitantes del planeta gamer bienvenidos sean a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy estamos jugando así es así es damas y caballeros el único y el legendario years 5 si les gusta este vídeo con los primeros minutos de la campaña no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario si quieren que nos aventemos toda la serie en capítulos aquí en youtube si yo veo que recibe mucho apoyo tengan por seguro que nos vamos a dar la campaña por acá basta de tanto hablar y vámonos a la campaña de una vez antes protegíamos asentamientos ahora los atacamos eso es lo que hacen los forasteros teniente estuviste ocupado nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad necesito el fabricante no me interesa el maldito fabricante se están llevando a mi gente qué pasó la versión corta la coalición está en camino prometiste que podrían robar ese fabricante sin provocar a jim aquí lo de menos es el fabricante y qué hicieron entonces y nos acusó de llevarnos a su gente significa lo que significa lleven al fabricante a la planta eléctrica instalen el convertidor sabes que jim va a volver a ser verdad tenemos que irnos ahora mamá que escucha tienes que esconderte y luego correr mira sabes también como yo que él puede ayudar papá fuimos atacados y se llevaron a mi madre llevaron necesito que veas esto mierda señores no dijiste que no huirías de la coalición bueno eso no es del todo cierto atravesemos el fuerte para llegar a la mina de osmia abandonada de nuestro lado porque la coalición metió allí miles de cuerpos de locus después de la guerra si el enjambre tiene algo que ver con las armas lo sabremos dentro se llevan personas y las utilizan y si no podemos recuperarlo pues entonces estaremos solos mierda ya descubrimos de dónde vienen y a dónde van esos raptores mi padre está vivo y está ahí ¡múrvanse! ¡papá! ¡james! en esa vaina estuvo en su red es la maldita colmena está toda conectada los locos no murieron ¡james! gait tu madre está viva ¿dónde está? No le hicieron lo mismo que a los otros. No está en una vaina. Si me liberan, moriré. Todo estará bien. Quería que lo tuvieras. Era de mi abuela. No la conocí. Orale, qué buen capítulo. Ahora me arrepiento de habermelo perdido, la verdad. Yo nada más jugué hasta la mitad del Gears 2. Y de ahí me he perdido lo demás. Así que habrá que irse poniendo al día de una vez por todas, ¿no? Pero a ver qué comienzo. Hasta en capítulos anteriores. Tenemos el comienzo de la campaña de este titulazo. Les repito, gente. Si les gusta y quieren que nos aventemos toda la serie aquí en capítulos de YouTube. Déjenle muchísimo apoyo. Compártanle estos videos con sus amigos. Para que nos aventemos toda la serie. También mientras está todo esto, aprovecho para decirles, para los que no se han enterado. Todos los días estoy transmitiendo en vivo a través de mi página de Facebook. Todos los días hago streams ahí. Para quienes me quieran acompañar en los directos diario. Diario estamos dándole a juegos diferentes. Jugamos de todo un poco ahí en los streams de Facebook. Tienen aquí abajo el enlace en la descripción. También para que se descarguen la aplicación de Facebook Gaming. Ahí está abajo. De momento solamente está disponible para México. Entonces se la pueden descargar desde el enlace que tienen en la descripción. Si ustedes gustan. Y pues bueno, ¿no? Todos los días a partir de las 7pm, hora central de México. Estamos haciendo stream. Probablemente estaremos jugando multiplayer de Gears. Ya que me sienta yo un poquito más familiarizado con los controles. Posiblemente estaremos dándole al online. Y jugamos varias cosas. De verdad, se ponen muy buenos los streams. No se los pueden perder. Ok. Me desconecté de los servidores y eso como por qué. Kate no está lista. Apenas puede estar despierta. No te preocupes por ella. Estará lista. Se ve muy chido el juego, ¿eh? Bien. Ya casi llegamos a las coordenadas de Bear. Bienvenidos, Asura. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Anoche. Unos buenos ocho o nueve minutos y... ¿Tienes pesadillas? ¿Esto mejorará? Se vuelve tolerable. O sea, no. En pocas palabras. Resígnate, mija, que no. Muy bien. A ver qué conseguimos. Es hora de asegurarnos para bajar. ¿Y quién saltará primero? En definitiva, tú no. Del, estoy bien, ¿sí? Claro que sí. Mierda. Ni siquiera se lo había puesto. Gracias, Del. Es nuestro turno, Sam. Entendido. Esperaremos aquí arriba. ¡Nos vemos! Oye, Dave, ¿vienes? Ni siquiera se había asegurado. Se avienta y se... y se la parte. Muy bien, Control. Vamos a entrar. ¿Control? ¿De verdad? ¡Ja, ja, ja! Tengo un nombre. Control. Es el reglamento, Bird. Quiero decir, Control. Ya estamos acabando con algunos de ellos. Si Gene lo desconoce, no la lastimará. Es mi decisión. ¿De acuerdo? Si a la primera ministra no le gusta, que me grite. Cosa que... Seguirá. Vean nomás esos gráficos, papá. Daré cuanto pueda, pero recordemos que nadie estuvo en esas instalaciones por 25 años. ¿Sí? Esto es muy obvio. No están allí de vacaciones. Lanzarán un prototipo antiguo del martillo del Alba. Y según tu información, uno de los silos sigue intacto, ¿verdad? Sí, según ellos. Lleven a Dave a una sala de control operativa. Él se encargará de la secuencia de lanzamiento. Ok. Encuentra un silo de cohetes. Pues nada más déjenme checar un pequeño detalle. Vean qué graficazos tiene, ¿eh? Nada más lo único que me preocupa es lo del audio. Le bajamos un poquito a la música. Ya si veo que en algún punto yo voy a tener algún problema con copyright de música o algo, pues voy a tener que mutear completamente la música. Tristemente, pero de momento, miren. Aprecien. Pueden apreciar gráficamente el juego. Lo estamos jugando en PC, por cierto. Si se pregunta alguno. ¿Dónde lo estamos jugando? Lo estamos jugando en PC. Y corre bonito, ¿eh? A pesar de que lo tengo todo en ultra, me está corriendo a... entre 70 y 80 FPS bastante estables. Así que... De momento todo bien. Todo bien. ¿Qué armas tenemos? Tenemos escopeta. Tenemos la lancer. Ok. Tenemos un cañón corto. Y tenemos... Ok. Sí, tengo con qué defenderme. Esperen la pistola. Un momento con la pura pistola. A ver, chancos ustedes, ¿por qué ven hasta atrás? Sí, ¿verdad? Déjenle todo el trabajo al pobre protagonista, como siempre. Luz. Como siempre. Recordemos que hay un gran enterramiento de Locus en esta isla. Si eclosionó, estaremos rodeados por un enjambre. Esta es una manera genial de volver a Asura. Sí, pero si tenemos esos satélites, podemos freír al enjambre desde la órbita. ¡Ey, ey, ey! ¡Atrás! ¡Mierda! ¿Pero qué? Ya extrañaba la voz de Marcus, ¿eh? Ya la extrañaba. ¿Cómo exploras un lugar que se está cayendo? Rápido. Y con mucho cuidado. Vamos, podemos usar la plataforma. El plan de BIRD para lanzar un satélite desde aquí parece estar a medias. Bueno, los planes a medias son la especialidad de BIRD. ¿Cómo se dio cuenta BIRD de que tenían un satélite de martillo aquí? Por mi padre. Antes de morir, le contó a BIRD algunos secretos de la CGO. Y en esta isla hay un montón. No, pues si se está cayendo todo. ¿En serio te extrañaba la voz de Marcus? Podría ser útil. Recoger, ¿qué? ¿Qué? ¡D! ¡Atrapa! Oh, puedo mandar a Dave a que vaya por las cosas. Mira qué bien. Mira nada más que bien. A ver, ¿qué es eso? ¿Munición? También le puedo decir que me traiga la munición. Oye, esto está bueno. Esto está bueno. Me lo llevo. Gracias. ¿Más tenemos? Son puros cadáveres de Gears. Veteranos Gears. Nada por aquí. Es como un radar eso, ¿no? Me parece. Para localizar si hay enemigos en la zona o algo. Hay que pasar. Ok. Ok. Pasamos. Otro sierra. Eh, mira. Pura elegancia. Muy bien, vamos. Pura elegancia. Dios, cuervo ya le va a disparar. Sigue cayendo. Todo. Ah, caray. ¿Se fijaron eso? Se me ocurre dar dos pasos un poquito más rápido y muero descalabrado por una maldita piedra. Ok. Eso estuvo cerca. ¿Se vieron? No, estuve a punto de morir y ustedes me... Estuve a punto de morir y ustedes atrás. Cobardemente. Ahí están. Uy, ahí están. Míralos. Míralos. Obviamente así. ¿Viene otro? Creo que ya nos vieron. Bueno, acabemos con ellos. Creo que ya nos vieron. ¡Ya nos vieron! Eso, buena. Buen agarre. Buen agarre. Ah, no. Ya se lo están cuchillando. Carajo. Vienen, vienen, vienen más. ¡Lanza una granada! ¡Si puedes! Se me olvidaba que aquí para recargar tienes que... ¡Mastrones! ¡Lanzando granada de fragmentación! Se me olvidaba que aquí para poder, este... ¿Recargar? Tienes que hacer una recarga... Correcta. Mira, mira, mira. Si no le haces la recarga correcta te tardas. Te tardas más en recargar. Entonces, algo así... Es así, ok. Uno, dos... No, ¿cuánto es? Como un segundo, ¿no? Uno, dos... Como al cero. Son cerca de dos segundos para hacer esto. Ah, lo tumbas para ponerte a cubierto. Comprendo, comprendo. Me llevo esta maleta de municiones. Comprendo, comprendo. Es que yo... Uno que tiene la costumbre de apretarle R varias veces para recargar... Pero aquí al parecer... Aquí no funciona esto. Acá es... Apretarle R una vez y luego, en el tiempo correcto, volver a presionar R. Si no, no jala. Va a ser por acá, ¿no? ¿Le ayudo? Sí. A levantar esto. Bien, bien. ¿Cómo que le duele la cabeza? ¿En caso, Vivian? Sí, Kate. Dolores de cabeza. Estoy bien, ¿de acuerdo? Encontramos el silo. ¿Tienes migraña? Lo cierto. No te ves muy bien. Vivian. Traes migraña, ¿no? Yo sé lo que es eso. Hay muchas conmenas activas. En todas partes hay un cementerio acosilado. Esperemos que Jim piense igual. Sé lo que es tener migraña. Yo te apoyo. Es un tormento horrible tener migraña, en serio. Yo muchas veces... Ya le quité el casco. Ya dénle. Está tirado. Está tirado. Denle la cola. Eso. Eso, así. Si le dan en la cola es más eficiente. Sale granada de fragmentación. Una granada de fragmentación. Perfecto. La cola en la cola ha batido. Perfecto. Les digo que siempre atascó el arma. Creo que es lo que más trabajo me va a costar, ¿eh? Coordinarme con... Coordinarme con lo de la recarga. Ya no hay nadie. Ok. Ya no hay nadie. Podemos proseguir. Olvídenlo. Están saliendo de ese nido. Olvídenlo. 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 Son... Nido destruido. Eran los del casquito. ¿No? La cola. Perfecto. Muy bien. Nos encargaremos de todos. Un momento. Oigan. Estamos en un silo. Bird. Encontramos uno de los silos. Pero está destrozado. Pues hay dos más. Una sigue operativa. Espero que tengas razón. Ya pusimos fin a la guerra una vez en esta isla. Cuando logremos activar este satélite del martillo podremos hacerlo. Esa es la idea, viejo amigo. Control fuera. Guácala. No sé qué es ese tumor gigante, pero guácala. A ver. Proseguimos. No tenemos que entrar ahí, ¿verdad? Por favor, díganme que no se trata de entrar ahí. No. Tiene que ser por acá. Estoy seguro. Estoy seguro. ¿Va que sí, papá? Sí. Perfecto. Ya lo sabía. Bueno, seguir derecho no es una opción. ¿Cuánto queda de base? Vamos a explorar. Ustedes vayan a la derecha. Marcus y yo iremos a la izquierda. Encontraremos esos silos. Suena bien, pero sigamos en contacto. ¿Estamos seguros de esto? Dos hilos, dos caminos. ¿Alguna idea mejor? En pocas palabras, no nos queda de otra. Dave, envía una descarga. No hay naiden. No hay naiden. Ahí hay algo. Creo que es un lancer. No. Es otro. Es otra arma. Aquí hay una escotilla. Sí, vas tú primero. Tú bajas primero, mi amigo. Además, no te mueras. Esto parece un tipo de túnel de escape, pero viene de un silo. Solo hay una forma de saberlo. Pero no te mueras porque luego ya ves que al de color se lo llevan primero en la película. Son como zombies estas curvas. No, mis traumas de Metal Snub regresan. ¿A dónde se fueron? Hay más. Siguen presionando. ¿Por atrás? No. ¿Por qué le hacen como perritos? ¿Soy yo o están ladrando? Ah, ya aquí están. Cayeron del techo. Ya vieron, se los dije. Igual que en Metal Snub. Se los dije. Igualito. Igualito que en Metal Snub. No, esta historia ya me la sé. Siempre termina en tragedia. ¿Por qué? Ahí está. Me estoy concentrando. ¿Saben en qué? ¿Saben en qué? Es en lo que estoy bien concentrado ahorita. No creo en que estoy bien concentrado en disparar o en apuntar. No, no, no. Nada de eso. Estoy concentrado en que cuando recargo le tengo que atinar a la rayita. Para que recargue rápido porque si no vale gorro todo. Míralos, míralos. Pero si saqué el radar. ¿Por qué no los capté el radar? Ahí lo salió. Ya, mátalo. ¿Por qué tanto? Bien, ya están todos. Pues sí, los maté todos. A ver cómo salir de aquí. Claro que ya están todos. Pues yo los maté. ¿Tú qué hiciste? Bien, digo. Como siempre uno tiene que hacer todo porque si no... Ya se me atascó el arma por tu culpa, amor. Por esta compuerta podremos salir. Municio. No puedo creer que me tenga que concentrar tanto nada más para recargar el arma. Vaya, ¿sabes qué? Si quieren convertir este lugar en una colmena, que lo hagan. Es una zona aislada. A cientos de kilómetros de la costa. Oh, oh. Asegurémonos de que eso suceda después de habernos ido. Sí, mejor. Me resbaló. Me resbaló. Ok, nada malo. No pasó nada. Un poco de raspones en las nalgas y ya. Fue todo. Pero estoy bien. Nada, me quedo con mis armas de... De Jir. La neta, son las chidas. Aquí abajo. Tenemos compañía. Uy, son varios, ¿no? Ya están arriba. James, estamos encima de ti. Los veo. Podemos dar apoyo desde aquí si se complican las cosas. Díganos a quién apuntar. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo a quién apuntar? Ok, apúntenle... A esos. Objetivo listo. ¿Listos? Una. Dos. Tres. Muy bien. ¡Fuego! Chin. Chin, se me trabó. Muy bien. De él tenemos un miedo. ¡Lanza una granada y ya! Tiro. Granada. Ok, lo hago, lo hago, lo hago. ¿Quién está aquí con nosotros? Nadie, ¿verdad? Como que pensé que alguien estaba aquí con nosotros. ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. ¡Los tengo! ¿Quién falta? Ya lo vi. ¡Mietos! ¿Era el último? Creo que sí. No, falta uno, pero está ya tirado. ¡Yo lo ejecuto! ¡Yo lo ejecuto! ¡Déjenmelo a mí! ¡Déjenmelo a mí! No, creo que ya se murió. Olvídenlo. Olvídenlo, sí se murió. ¡Ah, caray! Espérense, todavía faltan. ¡Chete! ¡Se me acabó la munición! ¡No puede ser! ¡Allá voy, allá voy! Tranquilo, pero es que también, ¿para qué vas? ¡Opengo! ¡Allá voy, allá voy! ¡Me ejecuto a este! ¡Déjenme! ¡Eso es! ¡Me voy, hacia aquí! Tranquilo, relájate. ¡Vamos bien, eh! Nada más que ya no tengo munición del cañón corto. Aquí hay. Creo que aquí hay. ¿Gárrala? Bien. No, no era del cañón corto. Tampoco. Es pura munición de la lanza. ¿Hay otro por ahí? ¡Descarga! Sí, está justo ahí. Bien. Bien muerto. ¡Hay algunos aquí arriba! ¡Ustedes avancen! Entendido. Ok. Sigamos avanzando. ¡Cuidado, un enjambre! ¡No me estorbes, Molon! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pondré del otro lado, porque él ya se puso aquí. No, olvídalo. Olvídalo. ¡No! ¡Mierda, un carguero! ¡Control! ¡Los refuerzos tendrían bien de inmediato! ¡El cóndor está casi dentro del cáncer, Elsa! ¡Oh, oh! ¡Esto sí va a costar lo suyo, eh! ¡Tengo guardiales y de R1! ¿Cuáles prefieres? ¡Carajo! ¡Envíe a varios de R1! ¡Bienvenido! ¡Ah, perfecto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Córrele, que ahí viene! ¡Oh, oh! Me hizo daño. No sé ni siquiera qué hizo, pero me hizo daño. ¡Cuidado! Estas cosas no estoy seguro de qué hacen, pero estoy seguro de que si me tocan es malo. Es de lo único que puedo estar seguro ahorita. ¡Fue la bomba! ¡Ahí están! ¡Al fin! ¿Quién? ¿Quién es responsable de su persona y de sus versiones? ¡Buena, buena, buena! ¡Area de operación insegura! ¡Gracias por la ayuda en este asunto! ¡Hey, control! ¡Carguero derribado! ¡Gracias por la ayuda! ¡Divis! ¡Uno de ustedes asegurará el área! ¡El otro va con nosotros! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Eso estuvo bien! ¡Eso! ¡Estuvo bien! ¡Muy intenso! Pero bien. Sigamos. Pero sigamos con esto. ¡Hey! ¡Envía una descarga! No, atascadas. Debemos buscar otra forma de abrirlas. Hmm. Otra forma de abrirlas. Creo que tengo que mandar al... ¡Sí! ¡Revisa ese panel! Ok. Lo mando para allá. ¿Y qué labra por dentro? Pero creo que no cabe. ¡Ah, caray! ¡Atravesó la pared! ¡Válgame! ¿Cuánta tecnología? ¡Cuánta tecnología, señor! ¿Y luego? Para el otro lado también, ¿no? ¡Métanse, métanse! ¡Púrele, soldado! ¡Que no tengo su tiempo! ¡Vaya! ¡Delta! ¿Qué diablos hizo Dave? Recibí datos muy raros. Cosas muy confidenciales. Ah, que yo sepa. Él está abriendo una puerta. Está haciendo mucho más que eso. En cualquier caso, la puerta está abierta. Gracias, Dave. Ahora, por cualquier momento. Los datos que recién descargó Dave. Hay un bache en la autorización de seguridad superior. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra misión? Nada. Pero ahora tengo que saberlo. Supongo que lo que falta, lo tomaron de la red. ¿Quién tendría la autoridad para hacer eso? En ese entonces, sobre el comandante del lugar. Encuentren su oficina y registrenla. ¿Será esta? Esto parece una oficina, pero creo que no. Más bien es de aquel lado. Parece que mi instinto no funcionó esta vez. Analizando área inmediata. Protetando tecnología antigua e interior de la sequera. Ah, por favor. Eso fue por él. ¿Qué? Más enemigos. Sí, claro. ¡Uy! ¡Y trae! Ya se lo reventaron yo a mí. Sí. Ya me di cuenta. ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que esta cosa... ¡Perfecto! ¡Estoy hasta... ¡Estoy hasta desatascando mi porquería de arma! ¡Se atascó! ¡Obviamente la estoy desatascando porque se atascó! ¡Se le... Le gustó, ¿no? Con un cañoncito de mano. ¡No! Míralo. Ese también. ¡Oh, oh! ¡Sin munición! ¡Oh, oh! ¡Sin munición! Pero... Creo que puedo llevarme esto. Creo que sí le vi. No es como que el arma más... Rápido del mundo, pero... Hace su trabajo. ¡Adiós! Y ese nende ahí también. ¡Adiós! ¡Listo! ¡Comandante! Acceso restringido, dice. ¡Hm! Encontrar un silo de cohetes activo. Entren a la oficina del comandante. Para entrar a la oficina del comandante será... A ver, ¿por dónde? ¿Podría ser por aquí? No, no creo que esto sea todo. Tal vez se pueda desatorar la puerta desde dentro. Solo hay que meter a Dave allí. Pues eso es lo que yo decía, pero... No me apareció ninguna señal de que pudiese meterlo. A ver, déjeme ver. Ah, por ahí, mira. Dave, intenta con ese conducto. Ve a dónde llega. Por ahí, métase. Baird quiere datos perdidos, ¿eh? Métase. Pues supongo que si lo sacaron de la red, los guardarían en alguna especie de dispositivo externo. La ventana bien blindada, ¿eh? Buena esa, Dave. La ventana estaba bien blindada. Planos del martillo del alba de la URI. Planos técnicos para la destrucción del arma orbital martillo del alba. Ah, digo, para la construcción, perdón. En el pasado, esta arma decidió el destino de las naciones y especies por igual. Qué locura. A ver, estoy presionando escape, como dice ahí. Ok, ya. ¿Y ahora? Muy bien, la oficina del comandante. Echamos un vistazo. Estoy 100% seguro de que es esto. Dave, ábrela. Hombre, ¿tener un robotsito de estos hoy en día? Está de lujo, ¿eh? Te encontré. Control, buenas noticias. Unidad de datos localizada. Gracias, Delta. Oigan, ¿saben qué agradeceríamos? Los refuerzos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? El silo. Lo encontramos. Y está por todas partes. Uy, buena desgraciada. Ya vamos para allá. Ok. Ah, y esta sí la podemos abrir. ¿A lo macho? Ok, bueno. Esta sí se pudo abrir a lo macho. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. Podría llevarme tal vez alguna de estas, ¿eh? No está funcionando. No está funcionando. Me llevaré esto. Esto no servirá. Aunque tiré la... Voy a llevar esto. ¿Por qué no puedo bajar? Ah, vaya. Que ahí es como lanzagranadas o algo así. Vaya, los dejamos solo cinco minutos. Si están graciosos, solo ayúdennos a eliminarlos. ¿Sí hace daño? Sí hace daño. No tanto como yo quisiera, pero... Y ya se me quedó. Ya se me quedó. Estoy en munición demasiado rápido, ¿eh? Es historia. ¿Muerto? ¿Muerto? Este es el otro. Siempre se me atora la mendiga arma Tengo que agarrarle el tiempo perfecto A lo de recargar aquí el arma Gracias por venir No hay problema ¿Nuestro cohete sigue intacto? Así es, sorprendente, ¿no? Bien, busca un puerto para que Dave se conecte Si se verifica, iniciará el lanzamiento Si se verifica, iniciará el lanzamiento Se hace aquí Todo tuyo Control, ya está Inicien el lanzamiento Primera etapa de presurización Comienza lanzamiento Error, error Delta, hay un problema La escotilla del silo, no está abriendo Sí, por supuesto Sabía que era demasiado fácil Bert, opciones Salgan Las puertas blindadas no nos protegerán de un cohete Muy bien, luego hablamos Vámonos Activación de potencia hidráulica externa No Tenemos que abrir la escotilla ¿Qué? Niño, escucha a tu padre Salgan de ahí Vinimos aquí para esto Así que manos a la obra Comienza la prueba de ignición Oh, 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 ya valió Dave, conmigo Discripción motor 1 Con una mierda, James Debo aprender a no seguirte más Sí, suerte con eso Hay que abrir la escotilla Debo aprender a no seguirte más ¿Y cuál es nuestro plan? No lo sé Tiene que haber un control manual cerca de la parte superior Habrá unos pasos hasta allí Tristemente para ti Me tienes que seguir, mendigo Soy tu capi Soy tu jefazo Soy tu jefazo Recuérdalo Muerto Muerto, muerto, muerto Vas Siempre se atrasta Siempre Ok ¿Para dónde? ¿Para dónde? Muerto Va a la plataforma Creo que Vientos Otro muerto ¿Cómo llegó este? Ven aquí Mandamos al robotsito ¿Cuántos motores tiene un cohete? Por lo general Cuatro ¿Que vaya ahora sí? Por favor ¿Está funcionando? Sí, guau Podemos irnos ¡Vámonos! Corre, 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 corre ¡Arriba! No, no me digas que te derrumbas, cosa Dele Que bueno que se murió A tanto gusto No, espérate La escopeta no Para acá No, espérate Bien por mí ¡Bien por mí! ¡Bien por mí! ¡No! ¡Ya está! ¡Uf! Hay muchísimos ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Vienen! Pero yo tengo una sierra eléctrica Así que... ¡Tampoco no importará! No donaré en usarla No fue necesario ¡Mierda! ¡Vamos! 15 segundos para el lanzamiento ¡Hay que irnos! ¡Deprisa! 10 segundos para el lanzamiento ¡No! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Golpealo! ¡No! ¡Dead sigue ahí afuera! ¿A quién le importa? ¡Es un robot! ¡No es su culpa! ¡No! ¡Detengo! ¡Despegue! Se encariñó demasiado con el robotsito por lo que veo Pero al final lo logramos ¡Quema, quema, quema! Increíble San, listos para la extracción Hoy creo que su papá se enojó Creo ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Ah, una cosa! Jin se enteró de nuestras pequeñas vacaciones en Hammerland y tal como lo predije no le gustó ¡Copiado control! ¡Vamos! ¡Llegó la hora de la verdad! ¡Copiado control! Nueva Esfira ¡Vamos! ¡Llegó la hora de la verdad! Muy buen doblaje Muy buen doblaje como siempre James ¿Qué tal si hablo primero con Jin? La calmaré antes de tu informe ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Llámalo como quieras pero estamos en una guerra aunque no lo parezca Hay que estar en la misma página Sí, pues si crees que será útil entonces claro Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo Eh, funcionó, ¿verdad? Escucha, James un consejo deja de demostrar que puedes y solo haz tu trabajo Papá, tuve que tomar un riesgo necesario Tener que es significa que no hay otra opción Ese no fue el caso y lo sabes ¿De qué se trató eso? ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo Oye ¿Sabes qué es porque le importa, verdad? Sí, tú sabes más que yo lo que le preocupa de verdad Bien Sí, simplemente vamos a entrar Vamos, Dave ¿Qué mierda que dijeras eso? Sí Yo lo siento La cuestión es que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir No manches empezó a llover pero en la vida real y se escuchan hasta que los relámpagos Los datos están frente a ti, Damon ¿Qué? Oye, ¿eso es todo? Pensé que el satélite nuevo se vincularía a los antiguos No logra encontrarlos Sin una programación regular del telecomando la precisión de sentimiento se legrada Muchas gracias, Iris El tono de tu voz no coincide con el significado literal de tus palabras así que en realidad no me estás agradecido Por favor, cállate Aún no logro encontrar los otros satélites del martillo del alba Lo bueno es que accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo Toma La unidad que querías Tal vez ayuden ¿A encontrar satélites perdidos? Lo dudo Pero échale un vistazo Oye, espera ¿Hicimos esto para nada? Ah, sí Va a disparar Pero con un solo satélite funcionando va a ser difícil controlar el rayo Todo descompuesto Ah, ¿qué le pasa a Dave? Dave tuvo algunos problemas ¿Qué tipo de problemas? De ese tipo Ah, sé que me arrepentiré de esto Qué bien Oigan todos Conozcan a Jack ¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir esto? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago Me siento aquí y hago cosas que ustedes no aprecian e inevitablemente rompen Bien ¿Y qué tiene de diferente? Toda una nueva gama de comportamientos Escaneo mejorado Combate aumentado y módulos de soporte Es literalmente único Y... Y es... todos únicos Ahora, si me disculpan tengo que encontrar un millón de satélites de hace 40 años Raymond Solo hay 15 satélites perdidos Gracias Iris Más sarcasmos para agregar a tu biblioteca Excelente gente Pues yo creo que por aquí vamos a dejar este... Primeros minutos No sé cuánto duró el gameplay Espero que haya durado lo suficiente porque fue únicamente la... Si se fijan fue únicamente la introducción La introducción del juego fue todo este espacio Entonces yo espero que les haya gustado Si fue así apoyenlo fuertemente con su like y su comentario si quieren que subamos un segundo, tercer, cuarto y quinto y todos los capítulos que salgan hasta que nos terminemos la serie Muchas gracias a todos los que siempre están apoyando los videos del canal Si este recibe mucho apoyo pues lo seguiremos subiendo aquí mismo en YouTube Yo por el día de hoy me tengo que despedir pero nos vemos la próxima ¡Chao! Recuerden que todos los días estoy transmitiendo en vivo por Facebook a partir de las 7pm hora central de México